la cantidad de ellos que se mantienen todavía privados de libertad, ¿qué han ido encontrando? Sí, fíjate. Yo quiero hacer referencia a que las detenciones que se produjeron en el país durante esos eventos que nosotros los comenzamos el 12 de febrero y terminaron el 30 de junio, porque durante esa época fue que se produjeron todos estos hechos violentos que con toda casualidad comenzaron en el Ministerio Público. Y que donde perdieron la vida 43 venezolanos y 878 resultaron lesionados. Además, se produjo daño a la propiedad privada y pública, además se obstaculizó el libre desarrollo de las actividades productivas y normales del país. O sea que en el país durante esos momentos, afortunadamente fue en algunos municipios de algunos estados del país donde se produjeron estos hechos. Y las aprehensiones se realizan, se ejecutan porque hubo estas acciones violentas. Imagínate, 43 personas perdieron la vida. Actualmente, al día de hoy, a esta hora, hay 87 personas privadas de libertad, de las cuales solamente hay 4 estudiantes, 4 que son estudiantes. Ayer teníamos la información de que eran 3, pero en el día de ayer uno acreditó su condición de estudiante. O sea que se suman entonces 4 estudiantes. Yo quiero hacer referencia de las personas que están privadas de libertad en el SEBIN. En el SEBIN, aquí en Caracas, hay 13 personas privadas de libertad. En todo el país hay 16. Pero algunas de estas personas que están privadas de libertad son funcionarios policiales o efectivos de los cuerpos de seguridad. Yo voy a hacer abstracción de ellos. De las 13 personas que están privadas en el SEBIN, solamente 2 han acreditado su condición de estudiante. Hay una circunstancia que ocurrió en cuanto a los detenidos, que era como un formato, que todos o casi todos manifestaban ser estudiantes. Incluso llamaba la atención, por ejemplo, de los que están privados de libertad en el SEBIN. Algunos tienen 59 años, 37 años, 47 años. No significa que una persona con esa edad puede perfectamente ser estudiante. Claro que ya debería estar haciendo un posgrado, un doctorado o un postdoctorado. Y tener una actividad productiva. Sin embargo, señalan que son estudiantes. De esos que están en el SEBIN, de 13 que están en el SEBIN, solamente 2 han acreditado su condición de estudiante. Es más, anoche se trasladó el subdirector de Derechos Fundamentales, conjuntamente con un fiscal de delitos comunes. Y aquí tenemos las actas, debidamente suscritas por las 13 personas que están en el SEBIN privados de libertad. Y solo 2 se pudo constatar que efectivamente son estudiantes. Porque algunos dicen, bueno, sí, estudio cocina. Ajá, pero ¿dónde estudia cocina? Bueno, en un centro de... en tal sitio. Pero no da ni siquiera los detalles de dónde estudia. Hay uno que manifestó estudiar una carrera que ni siquiera existe. En el pensum de estudios de las universidades no existe. Y otro señaló que estudiaba bajo un régimen que tampoco existe. O sea que ahí tú puedes observar que no es cierto la afirmación de que hay tal número de estudiantes privados de libertad. Te lo reitero, de los 87 personas que al día de hoy están privados de libertad, solamente 4 son estudiantes. Y los que están en el SEBIN, solo 2 son estudiantes. Por cierto, que en la mañana de hoy, o en las primeras horas de la tarde de hoy, probablemente los que están en el SEBIN, 8 de los que están, de los 13 que están en el SEBIN, van a ser trasladados al tribunal porque hoy se inicia la audiencia de juicio. Hoy comienza la audiencia de juicio. Estaba prevista para las últimas horas de la mañana. No sé si a esta hora habrá comenzado la audiencia o no. Lo cierto es que ellos han sido trasladados. Vamos a esperar el resultado de esa primera audiencia que se va a realizar en el día de hoy. Hasta donde usted pueda llegar con la información, ¿qué hace que, por ejemplo, estos 4 estudiantes se mantengan detenidos? Porque en este tiempo, suponemos que otros han quedado en libertad una vez que se agotan las investigaciones. ¿Qué los mantiene allí? Sí, fíjate, cada delito, cada circunstancia de la comisión de un delito reviste una particularidad. Tú no puedes decir, pero es que a aquel se le imputó el mismo delito, pero a lo mejor no son las mismas circunstancias. Indudablemente que esto sobre ellos pesa una circunstancia que hacen presumir que están involucrados en la comisión de un hecho punible. Fíjate que aquí hay una persona que está privada de libertad en el SEBIN, que no es estudiante, no ha acreditado su condición de estudiante. Y por las averiguaciones que ha hecho el Ministerio Público, se ha determinado que no. Esta persona se privó de libertad porque ella antes estaba involucrada en un hecho delictivo. Había planificado y ejecutado un autosecuestro. Y en esa ocasión el tribunal le dio una medida cautelar sustitutiva de libertad, pero el Código Orgánico Procesal Penal nuestro, venezolano, establece que una persona que se le ha dado un beneficio, si incurre en alguna conducta que pudiera considerarse delictiva también, inmediatamente pierde ese beneficio. Y una de estas personas que está en el SEBIN está en esas condiciones. Es decir, que antes estuvo involucrada en un autosecuestro. Es decir, ella planificó el secuestro y efectivamente lo ejecutó.